y hay candidato oficial en el estado de jalisco y es pedro kumamoto el regidor de zapopan zapopan perdón quien hace unos días se anunciaba como candidato independiente a la gubernatura de aquel estado se une al frente de morena pt partido verde quien de paso decidió apoyar a claudia shimbau para el 2024 la pregunta es kumamoto traicionó a su militancia sí o no josé alfredo ese es un acto pragmático como moto yo lo recuerdo perfectamente este haciendo vídeos en contra de andrés manuel lópez obrador un vídeo muy famoso en donde se hablaba de una votación y que él votó a favor del pueblo y que una serie de cosas ahí no la verdad es de que de que yo siento que es una forma de tratar de ganar simpatía entre la militancia este porque jalisco es clave en el en el en esta contienda movimiento ciudadano ha hecho estrategias que le han salido debemos debemos de reconocer pero ante ante esta debacle de de del gobernador de jalisco y este acaba de salir un libro este de ricardo rabelo que es un buen amigo y bueno no he leído el libro pero sé que sé que ya está circulando acerca de del gobierno de del gobernador de jalisco y creo que pues leo esto todavía le va a afectar va a ser un golpe duro para para el gobierno porque al parecer está muy bien documentado este trabajo la verdad es que rabelo es un recado rabelo es es muy serio en sus investigaciones entonces pues ahí está ahí está ahí está esto entonces yo siento que ese factor de debilitamiento de enrique alfaro y el hecho de la sorpresa de kumamoto le puede traer a morena buenos resultados en el electoral y siento que si es vamos si es oportuna si es oportuno sumar a alguien como kumamoto que a mí lo personal me parece que es un farsante este definitivamente porque él jugó con la bandera de de independiente que yo soy inocente que hay yo soy bien limpio y bien pulcro y en serio y resultó que no tanto entonces este si traía un interés atrás y fue muy notorio pero este en estas circunstancias creo que pues de los malos resulta el de los menos malos o sea creo que creo que tiene tiene algo respetable y todavía no entiendo de los malos se los son es de los menos menos malos que es malo o no es malo no es que hay que recordar hay que recordar que jalisco está infestado de corrupción de más y de la y de la mala cosa corrupción de con delincuencia organizada y con debemos debemos de recordar que ha habido asesinatos y que ha habido este muertes media sospechosas etcétera etcétera no entonces digo de la gente que era opositora a morena pues creo que es de los sanitos no es una oposición a la mejor ideológica pero no leí o sea vamos no no lo podemos comparar con 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 mafiosos de jalisco que que ahí están no entonces creo que si se iba a hacer una alianza con alguien creo que es la más adecuada no esté dentro de dentro del estado de jalisco y pues bueno ellos yo lo veo la verdad es que lo veo bien veo este que es una jugada inteligente porque pues porque se necesita sumar en jalisco se necesita romper el bloque del antiguo régimen y de esa forma este pues creo que se puede no pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede por lo por lo pronto yo creo que es una es bueno sumar bueno vamos a ver a pedro kumamoto este es el anuncio oficial ustedes lo saben y lo hemos hablado en distintos espacios la decisión de ir en coalición no ha sido sencilla y sabemos que va a generar reacciones agresivas y desesperadas por parte del gobernador y de movimiento ciudadano sabemos cómo actúan y sabemos cómo usan el poder cuando sienten amenazados sus intereses desde aquí les decimos no les tenemos miedo porque sabemos que vamos adelante en las encuestas y que le vamos a ganar con la fuerza de las personas bueno sabemos que pedro kumamoto era no era partidista empezó muy joven en la política también hay que decirlo y no sé si en verdad necesitamos o no necesitamos pero como tú dijiste jose alfredo creo que creo que es de los menos malos y esperemos que sumen o porque en verdad sabemos que el estado de jalisco pues con las amenazas y como está gobernado en este momento si ha sido un poco difícil principalmente para morena pero creo que con esta unidad si por el bien del plan c hay que juntarnos con personajes como pedro y con este tipo de partidos pues adelante no el tiempo nos dará la razón y creo que por el bien de de méxico sería el plan c jose alfredo si bueno en la elección pasada vimos a personajes pues como juncal solano que tiene una gran influencia en redes sociales y la verdad siempre ha sido una una chica muy leal al movimiento es una es una persona auténtica pero pero pensaban ellos que que iba a ser este pues muy diferente el resultado no entonces cuando cuando juncal no gana y lo gana el otro y el otro tampoco entonces como que dijeron achinga pues entonces no está no está tan fácil no está tan sencillo entonces yo yo hago esta comparación porque siendo toda la personalidad siendo toda una persona coherente siendo una persona valiente con muchísimo alcance en las redes pues no 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 pudo entonces yo creo que la cosa no está tan sencilla en jalisco hay muchos intereses recordemos que ahí hay bastiones todos de de mucho tiempo atrás este casi casgos impenetrables que este gente que que está pues enquistada en el poder tanto en el pan como en el pri saltaban de un puesto o sea saltan del pan al pri del pri el pan este entonces es una cúpula es una élite y en este caso creo que creo que sí como moto pues no representa no representa ser parte de esa de esa élite y creo que pues de alguna manera como te digo pues él él sí este ha hablado mal del movimiento ha hecho cosas que no van de acuerdo con el movimiento pero este pero bueno sí 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 puede sumar en este caso y además posible si no va solo no se está va a ir dentro de un de un sistema no va a ir dentro de una organización en donde pues tampoco se va a poder mandar solo y también el pueblo carlos es lo más importante ya tiene el pueblo dice el presidente siempre lo dice el pueblo de méxico ya es mayor de edad entonces el pueblo va a tener que tomar este parte no en esto y pues bueno sí 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 como moto llega y puede pues acabar con ese régimen de corrupción de mafia de corte horrible que está jalisco pues este será será muy bueno sí pero quienes andan furiosos por la alianza de pedro como moto con morena son los líderes del frente amplio por méxico quienes antes de pues se habían exigido que se unieran a ellos incluso ante tras anuncio despotrican por la decisión como lo hizo el propio narco cortés el cual dijo aliarte con el partido que ataca la suprema corte de justicia y que quiere controlarla que quiso desaparecer el instituto nacional electoral para mí hace perder muchísima credibilidad pero hizo bien morena y sus aliados al sumar a un político independiente para jalisco vamos a ver esto fue lo que se presentó en la mega alianza por jalisco en acuerdo muchas gracias a cada una y cada uno de los que han puesto todas sus energías toda su vocación de servicio para que esto fuera una realidad me da mucho gusto también saludar a todas las personas que nos acompañan y bueno presidiendo esta actividad citlali gracias por acompañarnos nos alegra y nos enorgullece estar el día de hoy aquí construyendo una alternativa para jalisco les queremos decir con mucha claridad que nosotros estamos claras y claros de que jalisco no aguanta más los gobiernos de movimiento ciudadano han tenido una conducta evasiva frente a la crisis de inseguridad de violencia de personas desaparecidas mientras esta crisis no se asuma y no se tomen acciones claras para resolverla en jalisco lamentablemente se va a seguir viviendo con miedo lamentablemente el gobierno de alparo ha preferido como ya lo hemos mencionado reprimir a las víctimas señalar al periodismo criticar a las madres y padres de personas desaparecidas recortar el presupuesto a la seguridad y desde esa lógica nosotros decimos basta no podemos seguir así es urgente hacer un cambio de fondo al modelo de seguridad y convertirlo en una verdadera prioridad perfecto queremos informarles que vamos ya un buen rato platicando dialogando para construir un acuerdo común que eso es una coalición todas y todos los que estamos aquí tenemos distintas causas distintas militancias distintos orígenes formamos parte de partidos políticos que sin duda tienen diferencias en su origen en su estilo etcétera pero nos hemos logrado poner de acuerdo porque estamos convencidos y convencidas de que jalisco necesita un cambio de que las y los jaliscienses merecen mucho más y de que los gobiernos de movimiento ciudadano son gobiernos que han fracasado que le han roto la esperanza a gente que posiblemente pensó que el movimiento ciudadano era una alternativa de cambio frente al PRIAN hoy sabemos lo vemos los peores gobiernos en materia de seguridad en crisis de agua en materia de transparencia de buen uso del recurso público son los gobiernos de movimiento ciudadano y hemos decidido el partido del trabajo el partido verde morena hagamos futuro caminar de manera conjunta rumbo a la próxima elección en 2024 en la gubernatura informarles que ya presentamos en tiempo y forma de manera legal esta coalición y decirle a las y los jaliscienses que aquí estamos para iniciar un proceso de transformación en el estado que ya se van quienes han criminalizado a las juventudes que ya se van quienes habían prometido deuda y endeudaron a jalisco que ya se van quienes parece que no les importa las desapariciones de miles de personas que ya se van quienes con cinismo con burlas a la ciudadanía han dado los peores resultados y creen que este estado puede seguir siendo gobernado por este tipo de gobernantes como dice citlali ya se van los que perseguían los que desaparecían y creo que jalisco se ha vivido una época de enrique alfaro pues de mucho cuidado porque como tú lo decías al principio han sucedido tantas cosas ahí que inclusive él retando a periodistas retando a todo mundo y creo que también este pedro kumamoto pues ya había sido invitado por el prián redé anteriormente no quiso irse con ellos por eso marco cortés arremetió fuerte contra él este cosa